¿Por qué San Pablo es un superapóstol? No, no, no. Sino por las agallas y por el valor que tuvo para invertir toda su vida, todas sus fuerzas, toda su salud en predicar el evangelio y en hacer el bien a las personas. Después de eso, San Pablo se dedicó a viajar por todo el mundo y por todos los continentes hasta ese momento conocidos, predicando el evangelio. Como ustedes comprenderán, en ese tiempo no habían aviones, así que los únicos medios eran caminando, si tenían que ir de un país a otro, o a través del mar. El mar Mediterráneo en barcos tenían que navegar. Bueno, resulta que San Pablo hizo muchos viajes apostólicos y en uno de ellos, que lo hizo por el mar, lamentablemente sufrió un naufragio. Esto lo cuento para que ustedes vean por qué San Pablo era el superapóstol de Cristo. San Pablo era un hombre que no le tenía miedo a nada, a nada, ni a la muerte. No le tenía miedo a nada. ¿Saben lo que él decía de la muerte? Él decía, para mí la muerte es una ganancia. Él decía, para mí la vida es Cristo. La muerte es una ganancia. Yo de muy buena gana me gasto y me desgasto por Cristo. Y bueno, en ese viaje San Pablo sufrió un naufragio. ¿Qué significa naufragio? Significa que la embarcación en medio del mar se hunde y las personas que logran sobrevivir, que no se ahogan, se quedan flotando en medio del océano, en medio del mar, a veces agarrados a pedazos de madera, etcétera, para no morir ahogados. Bueno, San Pablo estuvo naufragando en el mar un día y una noche, es decir, 24 horas en el mar. No en un bote, no, sino flotando y sobreviviendo, para no morir ahogado. Y bueno, finalmente, después de un día y una noche, las corrientes marinas lo arrastraron y llegó San Pablo a una isla desconocida. En esa isla habitaban personas originarias de esa isla, personas aborígenes de esa isla. Y al ver que San Pablo llegó casi medio ahogado, medio muerto a la orilla, fueron a ayudarlo, lo arrastraron, encendieron una fogata. Y bueno, ahí estaba San Pablo calentándose un poco y recuperando las fuerzas. En eso, San Pablo agarra un trozo de leña para tirarlo a la fogata, para seguirse abrigando. Y cuando agarra el trozo de leña, ¿qué sucede? Que una serpiente venenosa se le prende del brazo a San Pablo. Los aborígenes vieron eso y dijeron, este hombre tiene que ser un hombre maldecido. Porque miren, se salvó de morir en el mar y ahorita llega a tierra y lo muerde una serpiente venenosa. Los aborígenes sabían cuáles eran las serpientes venenosas. Entonces ellos dijeron, dejémoslo nomás ahí, ya mismo cae muerto. Y mejor, porque este es un hombre, a lo mejor hizo algo malo y por eso los dioses están enojados con él. Y por eso casi muere en el mar y ahorita lo picó la serpiente. Ahí déjenlo. Total, los aborígenes se alejaron esperando a ver a qué hora San Pablo caía muerto en el piso. Y oh sorpresa, que San Pablo seguía como si nada. Lo mordió la serpiente, se la sacudió, la tiró por allá y él siguió como si nada. El veneno de la víbora no le hizo nada. Entonces estos aborígenes dijeron, este no es un maldecido de Dios. Al contrario, este es un hombre santo, este es un enviado de Dios. Y San Pablo comenzó a predicarles el evangelio a esos aborígenes. Miren, por eso San Pablo es un superapóstol. Usted y yo, si nos hubiera pasado algo así, ¿qué hubiéramos hecho después de naufragar? Ahora, probablemente, ni bien hubiéramos podido, hubiéramos regresado corriendo a casa y hubiéramos dicho, ya nunca más me meto en eso, casi me muero ahí, ya nunca más voy a ir por ahí viajando. Muy peligroso. San Pablo, en vez de hacer eso, más bien buscó más lugares para seguir viajando y seguir predicando el evangelio. Llegó a otra ciudad y en esa ciudad había muchos enemigos de los cristianos que cuando San Pablo llegó lo hicieron azotar con varas. ¿Qué son las varas? Son las ramas de los árboles, pero verdes, antes de que se seque, ¿no? Entonces le quitan todas las hojitas del árbol y queda solo la ramita, es decir, la madera pelada sin las hojas. Y con esa rama verde lo azotaron a San Pablo casi hasta matarla. Y San Pablo, en vez de tener miedo y decir, bueno, ya nunca más voy a hablar de Cristo porque ya me escapan de matar, mejor ya no. No, 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 no. En vez de hacer eso, San Pablo con más fuerza seguía predicando el evangelio. Se fue a otra ciudad y en esa ciudad, para su mala suerte, igualmente habían enemigos de los cristianos. ¿Y sabe lo que le hicieron? Lo lapidaron. ¿Qué quiere decir? Le arrojaron piedras hasta matarlo. Finalmente, como vieron que ya no se movía, dijeron, ya está muerto, ya, ya dejen de tirar piedra, ya está muerto. Y para asegurarnos, agarremos el cuerpo, el cadáver y botémoslo al barranco. Y lo tiraron a un precipicio. ¿Qué sucede? Que horas después, el cuerpo de San Pablo, que supuestamente ya era cadáver, estaba en el fondo del abismo. Y por la base de ese abismo, pasa una pareja, marido y mujer de cristianos, y se dan cuenta que todavía respiraba. Entonces lo agarran, lo llevan a su casa, le curan las heridas, y San Pablo vuelve a vivir. Y en vez de regresarse a su casa y decir, bueno, ya basta, ya, ahorita sí casi me mata, ya, ya, nunca más, ya no quiero saber nada de Cristo. En vez de decir eso, con más agallas, buscó nuevos lugares para seguir predicando el evangelio. Fíjense, jóvenes. Hasta que finalmente los romanos lo agarraron preso, el ejército romano, y como San Pablo era además ciudadano romano, lo llevaron a la ciudad de Roma para ser juzgado. Y en Roma finalmente lo mataron por decapitación, que significa, con una espada le cortaron la cabeza. Entonces, miren, por eso es lo que digo, San Pablo es un superapóstol. Y además, San Pablo, jóvenes, de los 27 libros del Nuevo Testamento, la mitad de esas cartas de esos libros las escribió San Pablo. Aquí están, miren, las epístolas a los tesalonicenses, a los filipenses, a los corintios, a los gálatas, a Filemón, a los romanos. Todas estas son cartas y libros del Nuevo Testamento, escritos nada más y nada menos que por San Pablo. Por eso les digo, San Pablo era un apóstol de talla mundial. Increíble, San Pablo. Ahora sí, vamos a ver si estuvieron atentos a la historia de San Pablo. Y voy a hacer preguntas. Atención, como dice ese famoso periodista, atente, Ecuador. Rachel Ortega, ¿está presente o no, Rachel? A ver, mientras tanto, esta actividad es calificada sobre 10 puntos para toditos. En el chat de Zoom van a escribir, van a escribir, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos imitar de los ejemplos buenos que nos han dado los apóstoles de Cristo? ¿Qué podemos imitar? ¿Cuáles son los buenos ejemplos que podemos seguir de San Pablo y de los apóstoles? Escriban en el chat de Zoom, esto vale 10 puntos. Mientras tanto, le pregunto, Rachel Ortega, ¿está ahí o no? O solo dejó, apagó su cámara y se fue a tomar un cafecito. Se ha ido Rachel Ortega, bueno. Así también se van los puntos de por acá, se van perdiendo los puntos. Vamos a ver si está. Alisson Martínez. Alisson Martínez. A ver, abra su micrófono, Alisson Martínez. Dígame, Alisson, ¿cómo se llamaba el apóstol Pablo antes de convertirse en el apóstol Pablo? Él tenía otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Martínez a la una. Martínez a las dos. Martínez a las tres. A ver, Barreto, a ver. Saulo. Bien, muy bien, Barreto. El nombre era Saulo, muy bien. Saulo se llamaba antes de llamarse Pablo. A ver, pero quiero que la respuesta me la den, quiero que la respuesta me la den en dos líneas por lo menos. A ver, escriban en el chat de Zoom. Escriban en el chat de Zoom y el que escribe. Profe, ahí le mandé, le mandé ahí en el chat. ¿Quién, quién? Dígame su nombre. Yo estoy Moreira, yo estoy Moreira. Le mandé por privado. Ya, correcto. Puede retirarse, ya tiene usted su nota. A ver, ustedes me envían y yo acá los leo y ya les voy poniendo su nota. Profe, yo ya también le envié. Ya, ya voy a revisar, ya. A ver, vamos aquí. A ver, tenemos otro chat. A ver, los que yo nombro ya pueden retirarse, ¿no? A ver, déjenme ver. A ver, Gary, Bravo y Carriel tienen que escribir un poquito más. Mínimo dos líneas, ¿sí? Explíquese un poquito más. ¿Qué más podemos hacer? Ya, Justin Moreira, muy bien. Puede retirarse ya. Moreira, listo. Vamos a ver. Seguimos. Giovanna Yulán, seguir a Dios, escuchar el Evangelio. No avergonzarnos de Jesús. Muy bien, Giovanna Yulán. Listo, tiene su nota. Puede retirarse. Siguiente, María Arellano. No ve. Dígame. Ya le escribí, ya te puedo echar. Ya, Saúlito, un ratito. Ya mismo llego a tu nombre, ¿ya? María Arellano. María Arellano, listo. Puede retirarse. Erick Barreto, dice, respetar a Dios, enseñar la enseñanza de Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas. Listo, Emiliano Barreto. Saúlito, muy bien. Puede retirarse. Saúlito, buenos hijos de Jack. Pa, ya le envíe de nuevo. Bueno, quiero siempre tener la presencia de Dios. Muy bien, Saúlito. Listo, puede retirarte. Ya tienes tu nota, Saúlito. Puede repetir la pregunta en el chat. Ah, ya, la pregunta para el chat. Atención. ¿Qué podemos hacer para imitar los buenos ejemplos que nos han dado los apóstoles? Especialmente el apóstol Pablo. Esa es la pregunta. Milka, lo que podemos imitar, predicar el Evangelio, ser humildes, confiar en Dios, no negarlo. Muy bien, Milka, a lloví. Muy bien, ya tiene su nota. Puede retirarse. Seguimos con Ani Guerrero. De San Pablo podemos imitar su fe hacia Cristo, sus agallas, que nunca se rindió, a pesar de que casi muera. Ajá, muy bien. Ani Guerrero, listo, puede retirarse. Alison Martínez dice, lo que es que los apóstoles sería muy buena y de San Pablo servir a Dios y no tener vergüenza de mostrar nuestra religión. Muy bien, Martínez, listo. Puede retirarse Martínez. No se olvide de enviarme la tarea pendiente. Chillo Galli. Chillo Galli, pero esto es copiado del internet. Usted tiene que ponerlo con su... No, usted dijo de la foto Pablo. ¿Cómo? De la foto Pablo. ¿De qué? De la foto Pablo, usted dijo, de que debemos invitarlo. Sí, pero que usted me lo dice. Es que usted ha cogido y ha copiado del internet. Mire, de aquí copió usted. Pablo, yo ya le puse. Espíritu evangelista. Yo ya le puse. Chillo Galli, lo mismo, pero con sus palabras. Escríbalo con sus propias palabras. A ver, seguimos. Gary Bravo. Muy bien, Gary. Puede retirarse Gary Bravo. Muy bien, le puse. Pero que yo... A ver, seguimos, seguimos. Ahí voy, ahí voy. Julio Rodríguez. Seguir a Pablo y a los apóstoles. Su fe y sabiduría. Listo, Julio Rodríguez. Puede retirarse. Julio Rodríguez. Listo. Seguimos. Dilan Salas. Siempre hay que luchar para conseguir lo que queremos. No avergonzarnos de Dios. Muy bien, Dilan Salas. Puede retirarse. Siguiente. Edward Barahona. Podemos imitar, creer en Dios, una persona que sea tea. Dice también de que sí podemos predicar un poquito también a las personas que no crean en Dios. Siempre creer en él, no tener miedo, no tener miedo a predicar. Listo. Eduard Barahona. Muy bien, puede retirarse. Eduard Barahona. Listo. Siguiente. Suleika Paredes. Predicar la palabra de Dios. No apenarse por el Evangelio. Muy bien. Listo. Suleika Paredes. Puede retirarse su leica. Siguiente. Britney Pacheco. Respetar a Dios. Predicar la palabra. Muy bien, Britney Pacheco. Puede retirarse. Seguimos. Javier Álvarez. Respetar a Dios sobre todas las cosas. Solo tener miedo a Dios. El santo temor de Dios, ¿no? Listo. Javier Álvarez. Puede retirarse. Seguimos. Derlis Vera. Creer en Dios. Imitar la fe. Imitar su valentía. Listo. Derlis Vera. Puede retirarse. Muy bien. Seguimos con Anabella Ojediz. Siempre tener la presencia de Dios. Estar bien con Dios. Confiar en Él. Nunca negarlo. Profesor, ya le puse. Ya, listo. Anabella Ojediz. Listo. Puede retirarse. Ya voy a leer. Espérese. Julio Rodríguez. Lo que podemos seguir es a Pablo y de los apóstoles es sugerir. Sí, listo. Julio Rodríguez. Katia Carriel. Orar. Seguir a Dios sobre todas las cosas. Respetar a Dios y no rendirnos. Muy bien. Carriel. Listo. Puede retirarse. Manuel Pilay. Jesús no solo enseñó la importancia de estar siempre dispuestos a perdonar. Pilay, pero esa no es la respuesta. No, profe. Está el otro, el otro. Ah, ya. Entonces, espérese. Valeria Rodríguez. Eseguir a Pablo su fe con su sabiduría. Ya mismo, Diego. Espérese un ratito. Ya, profe. Ir a mí. Escuchar la palabra de Dios. Vamos a enseñar lo que aprendimos de Dios. Respetar a Dios. Listo. Valeria Rodríguez. Ya tiene su nota. Puede retirarse. Listo. Seguimos. Clovis Cornejo. Siempre amar a Dios y a todos como él nos amó. Ser fuerte. Ser orgulloso de tu religión y amable con todo. Listo. Clovis Cornejo. Muy bien. Puede retirarse, Clovis. Seguimos. Javier Álvarez. Ah, ya. Javier Álvarez ya tiene nota. A ver, Lizbera también. Pablo Herriera. No tener vergüenza sobre lo que creemos. No avergonzarnos de Dios. Muy bien. Pablo Herriera ya tiene su nota. Puede retirarse. Chillo Galli. Pablo dice, es bueno de imitar por sus agallas y dar nuestros esfuerzos para darle el honor que tenemos a Cristo. Muy bien, Chillo Galli. Ahí sí ya son sus palabras, Chillo Galli. ¿Sí se da cuenta? ¿Listo? Ya tiene su nota. Puede retirarse. Zabala. No perder la fe en Dios. Predicar su palabra sin importar lo que diga. Muy bien, Zabala. Listo. Ya tiene su nota. Puede retirarse. Manuel Pilay. Seguir a Pablo su fe y con su sabiduría podemos creer siempre en Dios. ¿Listo, Pilay? Muy bien. Puede retirarse, Pilay. Seguimos con Pionce. Predicar la palabra. Respetar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo. Confiar en Él. Ajá. Muy bien, Pionce. Listo. Puede retirarse, Pionce. A ver, me falta. A ver, Sebastián. Me falta lo suyo y Zabala. A ver, déjame ver. Ah, no. Ashley y Beth Zabala. Ya. Y usted ya tiene su nota, Ashley. Puede retirarse. Ya, solo me falta lo suyo, Sebastián. Escriba y con eso terminamos. Acuérdese, Sebastián, la pregunta es qué podemos hacer para imitar o en qué lo podemos imitar, por ejemplo, a San Pablo. Y los buenos ejemplos que nos han dado los apóstoles. Gracias. 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 Todavía no me envía. Sebastián, envíeme la respuesta. ¿Algo sencillo? Una línea, dos líneas. Sí, gracias. Sebastián, ¿sí me escucha o no? Sebastián, confirme si me escucha. Sebastián, confirme si me escucha. Sebastián, envíenme ya rápido porque usted tiene ya clase ya mismo.